hola bienvenidos a mi canal en este vídeo les mostraré cómo hago mi mascarilla sólida yurveda para el crecimiento del cabello me encanta este tipo de recetas sólidas porque la podemos personalizar de acuerdo a nuestras necesidades y podemos usar diferentes ingredientes además puedes hacer la cantidad suficiente para varios meses para hacer la mascarilla sólida estos son los ingredientes básicos que voy a necesitar en esta ocasión manteca de karité si no tienes manteca de karité puede reemplazarla por manteca de mango o de cacao que también funciona genial la manteca de karité es la que le dará la dureza a nuestra barra junto con el aceite de coco que también lo he incluido en esta receta usaremos fenogreco en polvo y rosa de amacena también en polvo vamos a poner agua caliente en un recipiente para poner al baño maría el aceite de coco junto con la manteca de karité y vamos a dejar que se derrita estoy usando 15 gramos de aceite de coco que es rico en ácidos grasos esenciales es perfecto para estimular el cuero cabelludo para un crecimiento saludable del cabello y 25 gramos de manteca de karité sabemos lo buena que es la manteca de karité para el cabello natural ayuda a reparar el cabello dañado y seco protege contra la fragilidad y el quiebre aparte en otro bol vamos a poner los polvos estoy usando 10 gramos de fenogreco en polvo y 25 gramos de polvo de rosa de amacena el fenogreco disminuye la caída del cabello y estimula su crecimiento suaviza ayuda a desenredar y fortalece la hebra la rosa en polvo la condición del cabello es purificante rica en antioxidantes dona brillo es recomendada para cabellos secos y para calmar el cuero cabelludo irritados ahora mezclamos los polvos para que se integren y luego agregamos la mezcla derretida de aceite y mantequilla todo lo mezclamos muy bien hasta que quede una consistencia de masa moldeable si tu mezcla está muy seca puedes agregar un poco de aceite y si por el contrario está muy blanda y agregas un poco más de polvo me quedó un poco seca así que le estoy agregando un poquito de aceite de coco me gusta que no quede tan blanda porque se corre el riesgo de que se derrita y esta es la consistencia que me gusta puedes hacerlo más durito un poco más blando a mí me gusta así como me quedo ahora pasamos a colocar la mezcla en el molde de silicona estoy usando este con motivo floral que se ven muy lindas esta barrita la podemos guardar en la nevera si vives en un clima caliente y tiene una duración de 6 a 8 meses la vamos a poner en la nevera durante un par de horas para que se termine de solidificar y después de poner mi barra en la nevera la voy a desmoldar así se ve de bonita esta es otra alternativa para usar las hierbas ayurveda para estimular el crecimiento el cabello ahora les mostraré cómo se usa puse a derretir al baño amarilla media barra puedes usarla entera o como prefieras eso depende del largo de tu cabello y también de los ingredientes que le vas a incorporar y Máscara con yogur natural Y recuerda que este tipo de recetas se pueden personalizar como prefieras Puedes cambiar el yogur por banano, aguacate o otros ingredientes que le guste a tu cabello Agregamos 2 cucharadas de miel y mezclamos La miel es un humedante que atrae la humedad del aire hacia tu cabello Por lo que es realmente bueno al hidratar el cabello seco Así quedó la mezcla Esta es la tercera receta de mascarilla sólida que hago Y luego se las estaré compartiendo Aún me faltan muchísimas más que quiero probar porque adoro este tipo de tratamientos Pasemos a la aplicación Con el cabello húmedo y dividido en sesiones vamos aplicando la mascarilla Prefiero aplicar estas hierbas en el cabello húmedo porque siento que penetra mejor en mi cabello Pero tú también puedes aplicar esto en el cabello seco depende de ti Siempre comienzo generalmente en la parte posterior de mi cabello Y vamos aplicando el producto en todo el cabello y voy deslizando suavemente en todo el largo y en la raíz Continúo la aplicación en las demás sesiones de mi cabello Y después de aplicar el producto me coloco mi gorro plástico para un mayor beneficio Lo dejamos actuar una hora, después lavamos y acondicionamos Quiero mostrarte toda la definición, el brillo, la suavidad de mi cabello Esta barra es increíble, gracias por ver este vídeo Si te gustó regálame un me gusta, te invito a suscribirte a mi canal Y activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba un vídeo nuevo Nos vemos en un próximo vídeo, chao